¡Suscríbete al canal! Tío, ya han comido paja, ¿eh? Ya han comido paja. Esa paja, ruta. Este para este, este para este. Sí. Buenos días, Romera. Amparo, dicen... Bueno, lo primero de todo que he pasado es un feliz... Hoy es martes. Feliz martes, que todo salga de lujo. No sé la diferencia que hay del domingo. Del domingo al lunes o al martes, son todos los días iguales. Que paséis un feliz martes, que todo salga de lujo. Y como dice Campero el refrán, dicen... ¡Qué bonito es madrugar! Y vivir un nuevo día, y que te digan al pasado. ¡Buenos días, buenos días! Mira la burra, está redonda, ¿eh? ¡Eso qué culo! ¿Qué es que la cuidamos también, madre? Sí. ¿Alumbra oye? Voy. Vamos a mirarle el agua. ¡Qué burra más buena, madre! ¡Vamos a ver con la burra! ¡Voy! 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 ¿L'han tirado? ¡L'han tirado tú! Sí. ¿L'han tirado tú? ¡Voy! 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 ¡Aquí está! Ahí está el derechín y el muñeco. ¡Viva la puerta! ¡Aquí va! 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 ¡Qué trunco tiene esto, eh! ¡Que me encanta el garrofero este! ¿Tú sabes cuánto es el garrofero? ¡Pues no! ¡Eh! ¡Puede muchísimo! ¡Garrofero! ¡Nosotros allí le decimos al garrobo! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡C всей de Juan Gaia! ¡Jón pienso a los caballos! Y meilda muy tarde, queridísio! ¡Ya limito! ¡S caregivers! Espero que forests de los magas, ¡Tú nunca has vistoientos de romero, alquén se lajaba la cara, vi sin tirar el agua al suelo, para lavarse la mañana, váñala a su .... No se escucha ni se ve, no se escucha ni se ve. No se escucha ni se ve, yo no sé qué quiero ser. En mi cabeza era mi bebé, yo no era mi bebé, Es que eres una máquina, madre. Es que eres una máquina, madre. Es que eres una máquina, madre. Bueno, Camperos, pues esto ya lo tenemos todo arreglado. Vamos por el campo a ver si... Es lo que nos encontramos hoy, Camperos. A ver si los perros no hubieran hecho carros. Cuidado madre con el carrefero, que esto es muy grande para volcarlo. Yo soy más chiquita que esto. ¿Tú coges por ahí? Casi doble. Esto lo vamos a dejar ahí, ¿sabes? ¿Por qué queremos ir este día porteando con la garrafa? No. Vamos, aquí lo voy a... Los cubillos sí que hay que dejarlos. Lo dejamos por juntos, ¿sabes? Dicen... Pero hay un sitio... Hay un sitio para cada cosa. Cada cosa debe estar en su sitio. Así que... A la madre le gusta mucho ser organizada. Le encanta. Y vamos a dejarse los dos puestos. ¿Tú qué? ¿Buenos días? Gori, no te vayas a seguir. Hola, gordita. Hola, mi gordita. Hola. Hola. Hola, mi bebé. Hola, Kira. Madre mía, qué felices. Pencho, cuidado que he dejado lo del pienso para sacárselo. Estaba la chiquitilla comiendo ahí. ¿Tú qué? ¿Qué pasa? ¿Eh? Hola. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Eh? Se nos ha roto la cerradura, madre. Alumbra aquí, Garpero. Menos más que lo he podido arreglar yo. Me aquí, ve. pero cuánta cuánta ruina y cuánta miseria ahora ya no tenemos ahora ya no tenemos ruina muchas no tenemos ruina pero pero poco porque ya la muerte me regaló no aguante un amigo más recogido el rollo de liar la cuerda y me parece que tenemos el alambre me parece si es que tenemos ruina pero no tanta tanta ruina como teníamos antes que teníamos ruina gorda a comer todo el mundo hola amor y hay que tocarlo bueno pero nos vamos para finca si me dejas el duque es que es locura lo que tiene contigo que sí que sí mori ya le ha hecho el año al duque que la ha pisado claro mori ahora y ven ya está ya sí 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 pero aquí no te dejan que te vayas gente lo he dicho que pase un feliz martes que todo se haga de lujo y siempre siempre para arriba queremos no te dejan